¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa esta brería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Y... Seguía desde... Desde el episodio anterior Y de repente como que se han caído los servidores o algo Y... Y ha aparecido esto de aquí a 80 metros, 2 minutos y medio No tengo ni idea de lo que es, tiene pinta de ser un evento sin más De... Del juego De los que había en Destiny también Y bueno, vamos a intentar completarlo, ¿no? Vamos a levantar a estos enemigos O intentarlo al menos A ver, a ver, a ver Sí, 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 a por ellos, a por ellos, claro que sí A ver, vais a caer su fusil, que esto es lo que revienta realmente Vale, vale, vale Extractor caído, cae ¿Alguno más? ¿Alguno más? Había uno aquí arriba Había uno ahí arriba, pero parece que se ha ido Vale, hay más, hay más, hay más Vamos a reventarlo, vamos a reventarlo Venga, 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 venga Capitán Extractor has pillado rápido Vale, he soltado un arma, vamos a intentar pillarla Vale, un arma o un equipamiento Vale, por aquí caen más ¿Por qué caen más? ¿Quién? ¿Dónde? Hay uno allí de ese pasado, porque ese no es importante Encuentro el siguiente punto de extracción Pues a saber dónde es el siguiente Los compañeros están yendo para acá Entiendo que es por aquí Vale, están por aquí, están por aquí Están por aquí, están por aquí El problema es que también están los normales, ¿no? Los enemigos normales que hay por aquí todo el rato Vale, he tirado la granada esa Parece que ha hecho daño Vale, por aquí están, por aquí están Vale, somos muchos ahora mismo aquí, así que No debería haber problemas A ver, caen más, caen más Sí, caen más Ahí están ya Ahí está ya, hay un capitán Hay un capitán, ¿eh? Hay un capitán, hay que reventarlo rápido Venga, venga, venga Está pasando de mí Pues si pasas de mí te reviento Te reviento, sin más Vale, venga Oye, oye, oye Venga, que estaba viniendo ya arriba Vamos a hacer la super Y ya está, tío Es fácil En un momento Venga, ya está ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ha dicho algo, pero no le he hecho yo mucho caso Vale, ahí se le he metido fuerte Vale, persigue a los caídos Encuentro el siguiente punto de extracción Aquí hay un botín Vale, botín cogido Perfecto ¿Dónde se han metido estos? Vale, por allí Madre mía, esto es muy frenético, ¿eh? Muy frenético Vienen por detrás los otros Pero me da igual Me da igual, vale Vamos a hacerlo del evento de ahora Los otros van a estar saliendo constantemente Vale, vale, vale Tú, 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 tú Ven para acá Ven para acá, ven para acá Venga, muerto Vale, pensaba que eso era un enemigo Vamos a ponerle su fusil Que esto es lo que destroza aquí a corta distancia Vale Aquí está Venga, venga, venga Hostias, hostias Que esto es un capitán Cuidado Cuidado Que esto es un capitán Cuidado Cuidado Vale Joder, este le ha metido fuerte, ¿eh? Con la vara Nivel 4, ¿eh? De extraer lumen sin una perforadora Buen trabajo Vale, pues ahí está 36, por ejemplo Yo pensaba que no tenía ninguna utilidad Simplemente era estético Pero no, no, no Sí que tiene su utilidad A ver, por aquí hay bastante lumen Esto es lumen, ¿no? O son balas O bueno, lo que sea ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostias, hostias Este va todo a hostia Va todo a hostia el colega Venga, muerto Vale Aquí hay una aventura ¿Eso qué es una aventura? Esto es una misión secundaria, supongo A ver, a ver, a ver ¿Qué me está disparando, tío? Dejadme en paz Muere Muere, en serio No sé si era ese, pero vaya Joder ¿Me queréis dejar en paz, tío? Madre mía Aquí hay muchísimos enemigos, tío De verdad Vale, gracias A ver Hawthor está emitiendo un mensaje Desde la villa Para guiar hasta aquí a los refugiados Se ayuda a amplificarlo Para que llegue a toda la región Vale Esta es una operación de esas Es una secundaria Y podríamos hacer esto Podríamos hacer la La principal, la verdad Vamos a hacer esta Venga, vamos a hacer esta Venga Vamos a darle Vamos a iniciar la operación Y a ver Vale Vale Vale, pues ya Ya hemos oído A ver Amplifica la señal de Hawthorne Vale Vamos a colocar por aquí Vamos a colocar aquí Y desplegar baliza Venga, pues desplegamos baliza Y listo Aquí hay un amplificador Vale ¡Hombre! Acabo de ver a unos cuantos caídos Avanzando hacia ti No bajes la guardia No, no, no No iba a bajarla No iba a bajarla Crack Vale Son bastante pesados Los caídos Son bastante pesados A ver Nuevo objetivo Detén la interferencia De los caídos Bándalos fanáticos derrotados Dos de cuatro Vale Tengo que derrotar a dos más Esto no es un vándalo de esos Ese es uno que no se está quieto Tío No me deja Vale Este es un fanático Este sí Este es uno Y este es el otro Vale Muere Muere Vale Listo Tío, no se está quieto Vale Fuera Uff Si, la señal Vale Pues venga Vamos por allá Dejadme en paz Tío Son bastante pesados Vale Vamos a sacar El cañón Venga Listo O el cañón de mano Que es un revólver Y con esto Vamos a matarlo más rápido Vale Pues venga Vamos a ir a la siguiente zona Zona que además No hemos visitado No hemos visitado aún Es la primera vez Que paso por aquí No sé cuántos enemigos habrá Por ahí Estaba mirando si había algún motín Pero no parece Vale Vamos a ir por aquí Pues sí Siempre hacíais lo posible Para que no viéramos Ni a un escoria Para mantenernos a salvo ¿No? Hay otro nombre Para un lugar Del que no puedes salir Ya sabes Con muros altos Y guardias Por todas partes Suraya A pesar de tus Proezas allí No creo que la ciudad Fuera una prisión Solo digo Que en la villa No hay muros Puedes salir Y entrar a tu antojo Así que asegurémonos De que todo el mundo llega ¿Vale? Hombre Mira quién tenemos aquí Vale Por aquí tengo que colocar la nueva Voy a colocarla ¿Vale? Y ahora empiezo a matar a esos Vale ¿Cómo que interferencias? Pues seguramente Dispositivos de interferencia destruidos Vale Que tengo que destruirlos Vale Aquí dentro supongo que están ¿No? ¿Esto es uno de ellos o qué? Sí Eso era uno de ellos Vale A ver Siguiente ¿Dónde puede estar? ¡Hostias! Hola ¿Qué tal? Se ven bastante pesados ¿Eh? No aguantan una mierda Hostias Este vándalo Podría estarse quieto Vale ¿Aquí arriba hay algo? Aquí arriba no hay nada No sé dónde puede estar El siguiente A ver Voy a pulsar y mantener Para abrir la carta estelar Para que me dejen De poner tonterías ya Porque son muy pesados Vale Espero que me dejen ya en paz Vale He conseguido una pieza De equipamiento peculiar A ver ¿Es eso cierto? Supongo que será una de estas ¿No? Vale A esto se le podían poner habilidades Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Había algunas que tenían habilidades ¿No? O algo así No lo sé Pero vaya No sé qué me quiere decir con eso Eh Nuevas actividades disponibles Que sí muy bien Pero que estoy en una misión Dejadme en paz Vale Aquí parece que está el siguiente ¿No? Vale Eso lo tiramos abajo A ver Joder Es que Le estaba disparando un poco Porque el otro Me lo ha cargado una ráfaga Únicamente Vale Hay que buscar el tercero Y el tercero Seguramente está por aquí Que eso es por donde hay enemigos Vale Hola Hola Que bien campeas ¿No? Crack ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Deja de irte Deja de irte Vale Eh Falta El tercer dispositivo Que me gustaría encontrar No sé dónde está Por aquí no Por aquí no está ¿No? Por aquí no parece estar No sé dónde puede estar Por allí hay enemigos Vamos a ir para allá Vamos a venir aquí Porque aquí estoy viendo Escorias Y algo más habrá seguro A ver Los estoy escuchando Venga Aquí está Eh Por aquí está el dispositivo No Sí Mirad Allí arriba está Vale Listo 3 de 3 Ya está Tengo una señal clara Se acabaron Las interferencias Eh Vale Salgo de aquí Buen trabajo Es genial contar Con la ayuda De los guardianes Para variar Pero hay algo más ¿Te he enviado Las coordenadas Correctamente? Las tengo Por el túnel Al otro lado del río Ese es el lugar Me dejé algo allí Por el túnel ¿Qué túnel? Pero aquí no hay nada Espero encontrar algo A ver Eh ¿Ha dicho por el túnel Por debajo del río? O me lo he imaginado Venga Muere Vándalo Ah Que hay más Hostias A ver Estos son escoria Estos no valen para nada Hostias Tú no eres escoria Pero mira Pillas igual Vale Esto es munición Creo que voy lleno de munición Así que No me hace falta Aquí hay algo Son unas botas Y no sé por dónde Tengo que ir La verdad Me marca A ver si me meto por aquí No sé exactamente Por dónde es Por aquí hay enemigos No sé si será por aquí Pero vaya He estado todo el rato Enfrentándome a enemigos Lo más normal Es que sea por aquí Mira Ahí está el túnel Ahí está el túnel Ven para acá Ven para acá No no Deja de huir Deja de huir Y echarte para atrás Crack Vale Por aquí es el camino Sí Te he visto Te tiro una granada Ya ves tú Botín Oye Mira que bien Vale Nos llevamos más símbolos De la zona muerta europea Para aumentar la reputación Y a ver Aquí hay un enemigo O había Este de aquí ha muerto No Que te he visto Crack No te creas Que eres invisible Lo eres En un Alto porcentaje Pero no 100% Eh Hola No por aquí no hay nada más Pero yo hay un camino Pero no creo que sea por ahí Supongo que será por aquí Yo voy a suponer que es por aquí Que es este camino principal Vale o no O es por aquí ahora No lo sé O este camino no tiene salida También puede ser Este camino para qué estar Para Para decorar Simplemente No porque no hay nada No hay absolutamente nada Vale Supongo que será por aquí O por aquí es por donde he venido antes Por aquí es por donde he venido antes ¿No? Voy a salir Creo que tengo que salir de aquí Vamos a salir Reabastecimiento de Ether Próximo evento Opcional A ver si me pillase cerca Pues podría hacer ese evento Pero no sé dónde está eso A ver mueres Mueres Y tú No huyas Vale Es ¿Por dónde es? Vale he pillado Vale un arma ahí Que no parece mala Vale esto no está muy lejos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Está a 100 metros Está ahí arriba Vamos a hacerlo Venga Ahora seguiremos con la misión Pero esto está muy bien Tío Está muy bien En serio Está muy bien eso De que estemos haciendo Una misión Y de repente Aparezca un evento ¿No? Si acabas con ese sirviente Se morirán de hambre Ah Que tengo que destruir al sirviente ese Ah pues muy bien Vale Simplemente tengo que matar a ese sirviente Lo de simplemente va con mucha ironía No sé si os habéis dado cuenta Vale vamos a meterle Al sirviente Inmune ¿Cómo que inmune? ¿Cómo que inmune? Vale Ahora lo he sirvado Vale cuidado Ese sirviente no parece fácil No parece fácil Voy a irme quitando a todos los que están alrededor A todos los que están por aquí alrededor Tío Porque están molestando mucho A ver si los A ver si el resto de los que está aquí ¿Dónde he aparecido? ¿Quién me ha teletransportado tío? A ver Morid ya tío Aguijones Que sois muy pesados Eh ¿Qué hay que hacerle al sirviente tío? Bueno matarlo Hay que dispararle sin más o Hay que hacer Antes decía que era inmune Antes estaba conectado como Como algo en el suelo Como a eso A eso A esto eh Tío A esta mierda Con eso se recupera vida Porque si recupera vida con eso Tenemos un problema Vale a ver Vamos a pillar este arma de aquí Vale perfecto Eh Estos deberían morir ¿no? A ver tú 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 Ven aquí Que vas a morir Hostias Hostias Pues a lo mejor muero yo Hostias A lo mejor muero yo Cuerpo a cuerpo ¿Cómo que cuerpo a cuerpo? Si está ahí flotando ¿Cómo me va a dar cuerpo a cuerpo? Eh No entiendo muy bien Le ha bajado Es que le ha bajado poco la vida Le baja muy poco la vida Le baja muy poco la vida Madre mía La cantidad de enemigos que hay aquí ahora mismo Es completamente increíble Hostias Estos aguijones explotan tío Son unos suicidas ¿Qué cachondeos es este? Hola ¿Qué tal? Sirviente De Ether Primario Me va a dar Me va a dar Se va a liar Se va a liar Me mata Me mata Como para no matarme Si me tiene delante Y me está ahí dando El colega Se queda un minuto y medio Vale Le ha bajado bastante la vida Como si todavía le queda Eso de aquí Hay que cargárselo O algo Aquí hay algo Que está suministrando ¿Qué estás haciendo? Fuera Tío Fuera Me lo estoy jugando Voy a morir otra vez Oye tío El resto no sé que está haciendo Pero parece que no se dan cuenta De que eso Lo está curando De algún modo ¿Verdad? Esto Yo no sé si lo ha curado o qué Pero es lo que parece Vale Voy a quedarme desde la lejanía Porque total Acercarme solo está sirviendo Para morir Acercarme solo está sirviendo Para morir Ese tío de ahí al lado Por cierto es nivel 20 Ya Tiene ya un buen nivel El colega A ver A ver Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Venga Perfecto Ha costado Ha costado Yo soy un nivel bastante bajo Ahora mismo Pero bueno Si Hemos acabado con él A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Tenemos el traje de carroñero Un casco Tenemos lumen Y tenemos un símbolo De la zona muerta Europea Estamos ganando bastante lumen 6500 tenemos ya Y este Este casco Es mucho mejor Que Que los que tenemos ahora mismo El resto No nos han dado nada nuevo Así que Vamos a ver esto Si este Fusil de explorador Tiene más ataque Vamos a ponérnoslo Y Ojo Tenemos un arma De nivel 5 ya Y este también Tenemos dos armas De hecho de nivel 5 Aunque todavía no tengamos nivel 5 A ver Esto Esto que es exactamente Vale Parece una semiautomática A ver Hola Hola que tal Te he visto Venga muere Las coordenadas esas Sigo sin saber muy bien Donde están Vale Con esto vamos Mucho más cómodos Las coordenadas La verdad es que las he perdido No se donde mierda Está eso Tío ¿Dónde están las coordenadas De Hawthorne? Vale Vamos a seguir el puente Ya está Si me indica para allá Pues para allá será Me indica para acá Pues para acá será Escucho enemigos Pero supongo que están abajo Vale Vamos a seguir por aquí Yo es que antes había escuchado Algo del túnel Debajo del río Por eso he ido por ahí Bien Hace un tiempo Tuve que abandonar Unos suministros allí ¿Suministros para la villa? Para la ciudad Pero cuando os atacaron Los solté todo Y crucé el océano volando Para echar una mano La ciudad ya no los necesita Pero nos irían bien En la villa Vale Pues pensaba que había que ir Por debajo de Por el túnel ese Pero no Simplemente había que ir por aquí Estamos en el campamento Del nómada En la zona de muerte europea Malas noticias Hawthorne Los caídos se nos han adelantado Bueno Olvidad los suministros Eliminad a esos caídos Y planeemos el siguiente movimiento Ah Muy bien Ahora que estoy yo aquí solo Me decís que me olvide Muy bien Por cierto Este revólver Revienta muchísimo Ese no lo he matado Porque estaba lejos Pero esto Destroja bastante Vamos a tirar una hernada Por ahí A ver si Mato a alguno Y dejar un poco en paz Y vamos a darnos la vuelta Ahora Venga Ustedes vais a caer También Tío Pero le estoy dando a este Que pesado el colega Vale A ver Por aquí hay munición No Esto es munición de la principal Vamos a ponernos la principal Venga A ver como Como va esto Vale Esto es un semi-automático Que destroza muchísimo También Boom Headshot La zona está despejada Listo Listo A los caídos No les gusta Que les nieguen Un buen saqueo Seguro que contraatacan Con fuerza Entonces Hacedme otro favor Colocad uno de esos nodos Para amplificar mi señal Y salid de ahí Pues Ya he puesto esto aquí Y parece que ahora Es zona de reaparición limitada Vale Estos van a caer de un tiro Las escorias y los aguijones Y los vándalos Pues necesitarán alguno más Refuerzos caídos Derrotados 19% Vale Va por porcentaje 19% Y he derrotado a 4 Pues más o menos Tendré que derrotar A unos 20 21 No más Vale Wow Esto Esto es una maravilla Este fusil Es una maravilla No me digáis que no Este fusil Es una maravilla Te acampas aquí un poco Y lo tienes hecho Vale 38% Llevamos ya Vienen los nuevos Vale Fuera Ojo a los sirvientes Los sirvientes Si que son un poco más problemáticos Yo creo Vale Y además se teletransportan A ver si se asoma el de aquí Que se cree invisible O algo Venga 48% Y queda el sirviente Vale Vale Listo Wow Joder Que explosión Vale El último en principio Tiene que venir por aquí Más o menos O no ¿Los ha soltado ya? Ah si 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 Que los ha soltado ya Vale Pues fuera Fuera Y queda un vándalo Listo 71% Queda uno Vale Si Veis Vienen por aquí Sabía que iban a venir por aquí En algún momento Vale Vándalo fuera Escoria fuera Hay ojo en fuera Y hay ojo en fuera 90% Queda una más Una oleada más Y esto está hecho A ver a ver Los he enganchado al vuelo Ahí no se me va Vale Ha caído uno Y no se si los dos Le he hecho colateral Ah no 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 he hecho colateral Que quedan más Vale Ahora si ¿no? Si ahora si Hombre gracias Se agradece Se agradece Hostias Joder Que me he empezado a decir esto Y yo pensaba Que habíamos acabado Hostias Que tenemos ahí un capitán No Esto es un capitán No creo Vale 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 He roto el escudo Lo que pasa es que lo vuelvo a regenerar ahora Mierda Están viniendo más Más refuerzos La verdad es que podría venir a apoyarme Vale Voy a cargarme a Voy a cargarme a los que son así más Más malos A ese le estaba dando Vale Eh Podría usar la super De hecho vamos a usar la super Joder Vamos para allá Vamos para allá Venga Ven para acá Boom ¿Dónde estás? Lo hemos logrado Se han ido Ah No está Vale Pues no está Supongo que lo había olvidado Y ahora sabemos que Ahí estamos Señor 5 Cuando recuperemos la ciudad Eso será de gran ayuda Claro Lo que Suraya quiere decir es Gracias Regresad cuando podáis Aún queda mucho por hacer Vale pues Ha sido una operación Bastante interesante Hemos hecho un par de eventos También de 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 la zona De la zona muerta europea Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Volver Le vamos a entregar ¿Cómo se llama esto? Los símbolos de la zona muerta europea Para aumentar la reputación Y con eso yo creo que Lo vamos a dejar Por hoy Yo creo que ha sido un buen episodio Ha sido un buen episodio Hemos hecho la operación esta Que es una misión secundaria Pero bueno ha sido bastante interesante También hemos hecho lo del sirviente El evento ese Y el del principio El de la extracción de lumen Así que Yo creo que ha sido un episodio Muy completo A ver por aquí hay enemigos Creo que están abajo No me debería molestar mucho De todas formas llevo el revólver Y llevo el fusil este Que el fusil este es una maravilla El fusil este Mira tiene una forma así Un poco de AK Un poco Un poco más o menos Y el revólver este Es una maravilla También me ha dado un tiro Pero a distancias razonables Evidentemente Vamos a subir Vamos a Llegar a la zona Que tenemos que llegar Por aquí hay muchos enemigos Yo creo que si no nos molesto No se van a enterar Si se han enterado O les tiro una granada Adiós Adiós Tiro una granada de detrás Y listo Vale por aquí Durante este trayecto Antes no hemos visto enemigos Pero vaya Estáis viendo que la zona muerte europea Esta es bastante Bastante grande Y que todavía queda mucho Por investigar Mucho por hacer En este gran juego Vamos a ver Si llegamos ya allí La verdad es que Está bastante lejos Nos vendría bien un Un vehículo Tío En vez tiene uno Había vehículos No sé si aquí No los hay O Los conseguiremos más adelante No lo sé Pero los vehículos Vienen muy bien Porque Comerse todo esto Todo el rato Cada vez que tengamos que ir A esa zona Pues Puede ser un poco Pesado Vale Este hijón cae Nos llevamos experiencia Hola ¿Qué tal? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me están poniendo fino Me están poniendo fino Y eso que Que este hombre Cubría la iglesia Menos mal que cubría la iglesia Menos mal Vale Vamos a subir con él Vamos a A ver si me dejo de buguear Gracias Vamos a hablar con él Y vamos a ver Que se puede hacer Novedades A ver Novedades No especialmente Veis que tenía armas De estas poco comunes Que alguna de estas Me podría venir bastante bien Y Vamos a darle estos Los símbolos Los símbolos son los que hay que darle Ahí está Y Ahí está Vale Veis que hemos subido ya bastante la reputación La tenemos Ya casi al máximo No sé qué es lo que ocurrirá Cuando llegue al máximo La verdad Pero Tendremos que averiguarlo Poco a poco En fin Ahora sí Espero que os haya gustado Este episodio Vale Ya sabes que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós